Hola amigos, con estas imágenes desde la pileta del Jardín Real en Estocolmo, les doy una muy cordial bienvenida a esta aventura audiovisual, en este domingo 10 de noviembre 2019, por segundo día consecutivo, que con motivo del trigésimo aniversario internacional de cine de Estocolmo, y sin importar la fría tarde de apenas un grado Celsius, pero que se ha sentido como de 6 grados bajo cero, más la nieve que comenzó a caer a eso del mediodía en la tarde de otoño, cosa que no fue motivo para quedarse en casa y no concurrir con la ropa adecuada para mantener la temperatura corporal a este gran evento, que contó con la muy grata y sorprendente concurrencia de gran público, incluyendo a los más pequeños, de meses aún, junto a sus padres, familiares y jóvenes, que también ocuparon todos los asientos predispuestos, hasta repletar, quedando muchos de ellos de pie, y otros más osados, sentados en las gradas de la pileta de Kunster Gordon, que a la hora señalada a las 4 de la tarde, muy puntualmente, se ha organizado y realizado la brillante presentación de la película The Nightmare Before Christmas, titulada en español como Pesadilla Antes de Navidad del año 1993, con la dirección de Enric Selig, con la producción de Tim Burton, Denise Dinovi y Denny Helfman, más el guión de Caroline Thompson, Michael McDowell y Tim Burton, incluyendo la música de Daddy Elfman. Este film ha sido presentado por Jet Chenius, directora jefa del Sertamen Festival Internacional de Cine en Estocolmo. El Sertamen Festival Internacional de Cine en Estocolmo. El Sertamen Festival Internacional de Cine en Estocolmo. El Sertamen Festival Internacional de Cine en Estocolmo. Nuestra vez de estaría en la sombra bio que tenemos en estadio en el parque y pensé que por 30 años se quedó un pequeño en el calaz en el vintern y es un bio. Así que por 10 años cuando hicimos esto, tuvimos Susanne Sardon aquí, que introduzimos el filmo y, por lo que hicimos Rosana Arquette aquí, cuando jugaste After Hours, Marcus Corsese-filmen. I kväll så ska vi köra en väldigt passande isfilm Som doftar lite jul A night before Christmas Som Tim Burton har producerat Och jag önskar er alla en fantastisk festival Och en fantastisk visning Och hoppas ni kommer njuta lika mycket som vi gjorde När vi programsätter det här Festivalen pågår ända till på söndag Vi har 150 filmer som vi rullar ut Och faktiskt 50 regissörer som kommer presentera dem Så varmt välkomna in i salongerna också efter det här Tack så hemskt mycket och ha en fantastisk visning This is a film estadounidense Realizada mediante la técnica de animación fotograma a fotograma También conocida como anglicismo stop motion Es además una película de animación y musical En lo que a lo largo de su metraje Los personajes cantan un cierto número de canciones The Nightmare Before Christmas Se estrenó en Estados Unidos El 29 de octubre de 1993 Y fue producida por Walt Disney Picture Después de cortar de su metraje original Parte del contenido más oscuro Y este es el tráiler de la película Que ustedes podrán disfrutar Aproximadamente tres minutos T'was a long time ago Longer now than it seems In a place that perhaps you've seen in your dreams For the story that you are about to be told Took place in the holiday worlds of old Now you probably wondered where holidays come from If you haven't I'd say it's time you begun Boys and girls of every age Wouldn't you like to see something strange Come with us and you will see This our town of Halloween This is Halloween Puckins scream in the dead of night This is Halloween Everybody make us sing Trick or treat Tell the neighbors gonna die a fight Let's our town Everybody's clear In this town of Halloween I am the one hiding under your bed Teeth ground sharp And eyes glowing red I am the one hiding under your stairs Fingers like snakes and spiders in my hair This is Halloween This is Halloween 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 In this town We call home Everyone hail to the pumpkin soul In this town Don't we love it now Everybody's waiting for the next surprise Down that corner run Hiding in the trash can Something's waiting at a punch and pound Green This is Halloween Red and black And slimy green Aren't you scared? Well that's just fine Say it once Say it twice Take a chance and roll the dice Ride with the moon in the dead of night Everybody scream Everybody scream In our town of Halloween I am the clown with the tear away face Clear the flashing Donner than trace I am the shadow on the moon at night Filling your dreams to the brim with fright This is Halloween This is Halloween 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 Tenderlumplings everywhere Life's no fun without a good scare That's our job But we're not mean In our town of Halloween In this town Don't we love it now Everyone's waiting for the next surprise Skeleton Jack might catch you in the back And scream like a bet you Make you jump out of your skin This is Halloween Everybody scream Won't you please make way For a very special guy The one and Jack is king Of the pumpkin patch Everyone hail to the pumpkin king Now this is Halloween This is Halloween 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 In this town We call home Everyone hail to the pumpkin song La 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 Halloween Halloween La 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 Halloween Halloween Ha la 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 Halloween Ha la 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 Ha la 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 Yeah Yeah ¡Gracias! ¡Gracias! Y bien amigos, con estas últimas imágenes me comienzo a despedir, agradeciéndoles muy cordialmente vuestra atención dispensada, dejándoles invitados a una próxima aventura audiovisual. Dios les bendiga a todos ustedes. Y si les gustó este video, denle click en me gusta, suscríbanse en este canal y compartan. Desde ya les quedo nuevamente muy agradecido. Hasta pronto. ¡Gracias!